saludos y gracias por unirse a una nueva transmisión de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a hablar sobre artrosis de rodilla y es que en puerto rico ya hay una gran parte de la población que está en etapa de recibir un reemplazo de rodilla pues obviamente es una condición que pues requiere verdad mucha atención para las personas de la tercera edad así que tenemos al especialista el cirujano ortopeda especialista en reemplazo de rodillas el doctor alberto criado carrero directamente desde el hospital la concepción en san germán cómo se encuentra doctor muy bien mayra cómo está que muy bien y qué bueno que se une a la conversación y bueno para empezar vamos a dar lo que es la artrosis de rodilla y quiénes son los que padecen esta condición eso es excelente pregunta porque el nombre de artrosis que quiero aclarar esto porque la palabra que siempre escuchamos comúnmente al triti entonces al trosi lo que se refiere es un tipo de artritis donde el sinónimo de artrosis es la osteoartritis que es la más común de todas pero el triti lo que significa es inflamación de la articulación en este caso estamos hablando de las rodillas artrosis es la más común de todas o osteoartritis como la conocemos y artrosis como tal es la degeneración del cartílago por el uso y desuso ok este es el que más frecuentemente se se ve en pacientes de edad un poco más avanzada también puede ocurrir en pacientes más jóvenes pero esa es la causa número uno de artritis pero artritis como tal es una sombrilla que abarca un montón de condiciones que dan inflamación en la articulación en nuestra conversación pues tomando las rodillas también se aplica a las caderas y pues todo tipo de articulación que tenemos en el cuerpo doctor pero cuando se alcanza la etapa de artrosis es que la definición de artrosis es daño en cartílago ok por el uso y desuso eso es lo que es artrosis como tal pero lo que vale lo que quiero explicar es que artritis que es lo que conocemos todo es inflamación de las articulaciones una de las causas de artritis es artrosis hay muchísimas causas de artritis hay otras como por ejemplo traumas infecciones o problemas congénitos donde hay malformaciones en los huesitos y poco a poco esa articulación se va dañando y eventualmente todas convergen bajo la sombrilla de artritis es que lo quiero recalcar porque bien poco se escucha la palabra artrosis eso casi nunca lo hablamos en el día de vivir siempre decimos artritis y por eso que quiero decir un tipo de artritis bien común es la artrosis o como la conocemos osteoartritis que es la más común de todos pero hay muchísimos tipos de artritis entonces la artrosis como tal más comúnmente se ve por el uso y el desuso y se ve más en pacientes de edad avanzada pero también puede ocurrir en pacientes jóvenes y no sé si contesté la pregunta que me estaba haciendo bueno era un poco para poner en perspectiva en qué momento quizás que es el próximo paso de la entrevista verás requería esa condición de artrosis un reemplazo o una intervención quirúrgica ok excelente pregunta pues mira la artrosis como tal es una condición que sabemos que no interrumpe el proceso o no mejora por sí solo es una condición degenerativa donde empieza en cierto punto y de ahí va poco a poco progresando lo que tratamos como como cirujano del sistema muscular que le tal es tratar de mitigar los síntomas y primero se trata de forma no quirúrgica de tenemos muchísimos tipos de tratamiento incluyendo terapias físicas pérdidas de peso medicamentos antiinflamatorios y todo esto basado en las guías de la academia de ortopedia de eeuu entonces una vez todos estos tratamientos fallan y el paciente todavía tiene un dolor persistente y tiene un compromiso en la calidad de vida o en la función entonces hablamos de un reemplazo de rodillas y el reemplazo de rodillas es puramente una cirugía que se realiza para mejorar la calidad de los pacientes y volver a darle ese estilo de vida activo y productivo como tal no es que si usted tiene artrosis ya no hay un reemplazo de rodillas no eso no es no siempre cierto si hay muchísimos pacientes que tienen artrosis que van al médico que se saca una placa ¿verdad? ese es el diagnóstico apropiado entonces una vez tratamos todos los protocolos no quirúrgicos cuando eso falla entonces siempre está la opción de hacer una cirugía y la cirugía como tal que tenemos es el reemplazo de rodillas ¿Quiénes son candidatos los candidatos más idóneos para ese reemplazo de rodillas? Excelente también pues mira uno de los temas que me dieron que íbamos a hablar en la entrevista era avances terapéuticos y yo pienso que en los últimos años lo más que hemos avanzado es cogiendo los candidatos perfectos para maximizar el resultado de la cirugía entonces antes quizás no conocíamos tan profundo como conocemos ahora factores de riesgo que comprometen el resultado de los pacientes entonces pacientes idóneos son pacientes que sin importar la edad la edad no es un factor tan importante sino más bien la salud en general pacientes que no sean fumadores que tengan un peso apropiado que no sufran de malnutrición que tengan un cuadro químico idóneo y encima de eso hayan pasado por todo este tratamiento no quirúrgico y fallaron entonces una vez se determina que ya el tratamiento que tenemos en cirugía falló y el paciente todavía no está contento con su estilo de vida porque el dolor es limitante entonces y ese paciente está saludable entonces es el candidato perfecto sin importarle edad, el sexo, o sea nada de eso está importante, lo más importante es la salud en general y que obviamente ha llegado por los canales apropiados de tratamiento no quirúrgico eso es un mito bien grande que si soy muy joven no puedo ser reemplazo eso ya no es un mito, si no es muy viejo no es muy joven eso no existe ahora la edad es un factor pero no es como tal algo que determina si usted es uno o un candidato bueno si uno es un candidato idóneo para este reemplazo de rodillas la pregunta es pues cómo es ese proceso verdad si es un proceso ambulatorio, cuánto tiempo es la recuperación y en cuánto tiempo puedo yo volver a mi vida normal y si en efecto puedo hacer las actividades que hacía antes como por ejemplo lloviar ok, pues mira eso es una pregunta interesantísima yo tengo una mentalidad bastante agresiva en cuestión de yo casi no pongo limitaciones a los pacientes los dejo llevar un estilo de vida como el que quieran llevar pero siempre y cuando estemos educados en las expectativas de cirugía y entonces me explico mi propósito como cirujano es tratar de devolverle al paciente un estado de salud lo más productivo posible entonces yo no creo que es mi deber decirle lo que bueno ciertas cosas son obvias que no se deben hacer no es que te digo que si te tomas un plazo de rodillas te puedes ir a competir al temerciales o potrer el Ironman exacto, hacerlo algo así pero yo no tengo muchas limitaciones entonces me preguntaste cuánto tiempo recuperación y lo demás pues mira hay una iniciativa importante que yo me dejo llevar mucho por eso que se llama en inglés el ERAS E-R-A-S que es en inglés Enhanced Recovery After Surgery que significa recuperación rápida después de cirugía donde hay muchísimos protocolos ya establecidos para otros departamentos no necesariamente cirugía ortopédica que se están tratando de implementar en cirugía de altoplastía que se conoce como el plazo de rodillas entonces pacientes se optimizan de una forma preparatoria como hablamos anteriormente que lleguen a un peso adecuado que tengan enfermedades crónicas que estén controladas algunas no se pueden curar pues son enfermedades ya que vivimos con ellas pero sí se puede tratar de optimizar esas condiciones y una vez todo este trabajo preparatorio se realiza entonces durante cirugía también tenemos avances tecnológicos y algunos medicamentos que sabemos que han sido como le dicen en inglés los game changers donde cambian la forma de que vemos las cosas incluyendo uno bien popular ahora mismo el ácido transémico en inglés es TXA donde ha disminuido grandísimamente las transfusiones de sangre que sabemos que también tienen sus propias complicaciones entonces todas estas técnicas se combinan en los últimos años hemos tratado siempre de tratar de mejorar y el propósito de todas estas técnicas es tratar del paciente se recupera más rápido esté en menos tiempos en el hospital de hecho la tendencia ahora mismo en pacientes ideonios y en el sistema ideonio es que pacientes se vuelvan se vayan de alta el mismo día a la cirugía todavía no es lo más común pero es una tendencia que vamos a ver cómo sigue avanzando en el futuro o sea que antes era de 3 hasta 12 días estadía en el hospital después del reemplazo ya es algo donde usted se puede ir el mismo día a la cirugía o el día después y esa estadía en el hospital ha sido disminuida bastante mucho más ahora verdad en la época de la pandemia del COVID que los pacientes no quieren estar mucho tiempo en el hospital si no es necesario entonces respecto a la recuperación pues como estaba hablando de rodillas la rodilla es un poquito más delicada que la cadera pero los pacientes una vez la anestesia la permita en el mismo día de la cirugía ya son elegibles para levantarse y caminar asumiendo que no pasó nada mal en la cirugía que no sale nada fuera de lo normal pero normalmente los pacientes se pueden levantar una vez lo permitan la anestesia y ya pueden estar ambulando o caminando y entonces a partir de ahí pues cada caso es distinto pero hay ciertas marcas que ya se establecen más o menos de 3 a 4 semanas es que si usted guía con el pie derecho pues ahí es que más o menos usted puede estar ya guiando asumiendo que no está tomando medicamentos para el dolor que afectan la función cognitiva y hay ciertos protocolos la recuperación puede llevar hasta un año hasta dos años a veces pero siempre el diario usted va mejorando y como lo dije anteriormente las restricciones de hacia qué actividad puede no puede participar pues eso está cambiando muchísimo yo soy un sinóvano bien liberal me encanta que mis pacientes vuelvan a hacer lo que quieran sabiendo que mientras haga muchas cosas de alto impacto como es yo y alguien usted me dijo si usted quiere llegar 10, 15 días diarias por 5 días a la semana pues no piensa que estos implantes van a durar 30, 40 años o sea que es algo es verdad ese tiene la expectativa pero yo por lo menos tengo bien pocas limitaciones y siempre y cuando el paciente entienda cuáles son los riesgos si lo utiliza demasiado es como un carro y un carro no viene para que dure un millón de millas doctor tenía otra pregunta y es sobre posibles efectos secundarios de ese reemplazo de rodillas quizás con el tiempo el desarrollo de alguna alergia alguna reacción alérgica de algún otro no sé algún otro efecto sobre ese reemplazo bueno pues yo le llamo complicaciones o sea o ocurrencias que no que no que no esperamos que no son positivas que son complicaciones si hay un riesgo de más o menos antes de que estableciéramos estos protocolos el número que tenemos que yo siempre oriento a los pacientes de 1 o un 3% de complicaciones donde en los primeros 2 años después de cirugía la más común es infecciones y en resumen las bacterias les encanta el metal y entonces una vez el hace se corta en la piel y se abre la articulación siempre hay una cantidad de bacterias que caen dentro de la articulación que se supone que el cuerpo está preparado para aceptarlo y eliminarla pero el riesgo mayor en los primeros 2 años es las infecciones por eso es que somos tan selectivos los pacientes que se asumieron a un reemplazo yo por ejemplo me doy a ver mucho por aquí donde yo sé mi subespecialidad donde pacientes que tienen nicotina en el cuerpo sabemos los efectos negativos que tienen el cigarrillo digo el cigarrillo pero en general en la nicotina el tabaco en la biología de los pacientes ellos pacientes quirúrgicos de forma electiva no pueden estar fumando tienen que tener un peso adecuado la diabetes tiene que estar controlada no pueden estar en la malnutrición y es cierto los laboratorios que yo mido para asegurarme que ese no sea el caso y eso lo que hace es disminuir la probabilidad de que el paciente sufra una infección entonces si infección es la más común de todas en los primeros 2 años de cirugía después de esos primeros 2 años entonces el factor más común de revisión o que la cirugía falle es que los implantes se aflojan lo que se llama aflojamiento no séptico aflojamiento que no es por culpa de la bacteria o cualquier tipo de infección algunos pacientes sufren infección por hongo pero mayormente infección bacteriana entonces esa parte del aflojamiento de los implantes es otra cosa que también lo que cae dentro de la sombría de las técnicas quirúrgicas donde tratamos de maximizar lo que hacemos en cirugía incluyendo preparación de los cementos y ahora hay un movimiento bien grande que se está viniendo a tratar de implantar y ajustar esos implantes sin utilizar cemento lo que le llaman en inglés un press fit que es un implante donde se desarrolla para que el huesito y el implante una vez se unan se conviertan los dos en una sola unidad porque el cemento es como una pega que eventualmente esa pega si le da mucho uso eventualmente se puede soltar por eso son técnicas que van desarrollando en la manopastora los implantes y en la cirugía como nosotros los ortopedas entonces esas son las más las más comunes son en épocas tempranas es infecciones y en épocas después de dos años es aflojamiento también hay riesgo de fracturas durante cirugía hay riesgo de alegría eso es bien bien poco común de hecho mucha gente argumenta que aún ante la presencia de una alegría documentada de los metales como quiera se utilicen implantes de metal pero también hay una es otro tema ¿verdad? es controversial pero también hay opciones de implantes que son basados en auxinium y que está desarrollado para pacientes que tienen una línea de metales documentada o sea pero estos riesgos son bastante bajitos y te digo sí el avance que tenemos más grande es poder identificar estos factores que son modificables y tratar de modificarlos para que los pacientes antes de cirugía estén en el mejor estado que puedan estar yo he hecho cirugía en pacientes que tienen hasta diálisis problemas en los riñones que dependen de diálisis y si eso tiene un factor de riesgo mayor que un paciente que no tenga diálisis pues tienes alguien tienes una línea abierta donde cada vez que hace diálisis tienes un riesgo de de bacterias en la sangre pero si tú controlas todo lo más que tú puedes y optimizas al paciente de la mejor forma posible no tiene que ser al ideal es que tú estás tratando de llevarlo a un nivel donde está lo más saludable posible entonces siempre la altopractiva es algo posible es algo verdad que sabemos los riesgos pero estamos de optimizar entonces esos efectos secundarios como usted le llama o complicaciones estamos de minimizarlo a lo mejor porque ya sabemos cosas que las predispone a usted o el paciente a tener ese 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 problema Doctor usted menciona que estas prótesis son de metal eso tiene algún tipo verdad de efecto por ejemplo ahora cuando pasamos en el aeropuerto por áreas de servimiento tiene algún otro tipo de impedimento si es que tiene alguno para hacer algún tipo de actividad o hay que alertar alguna autoridad de que uno tiene en efecto esa pieza ahí en la rodilla Pues mira si la mayoría de los aeropuertos si usted va a activar la arma de los aeropuertos por allá es algo tan y tan común que se hace la incidencia de la altruplastía es tan y tan alta ahora mismo en Estados Unidos y Puerto Rico donde ya no es como un crimen usted tiene que ver tampoco un documento que diga que usted tiene un implante la mayoría de las veces si los aeropuertos tendrán su protocolo a cada cual no todos serían la misma regla pero casi siempre ellos solamente con ver la cicatriz por ejemplo las rodillas es algo bien fácil de ver y entonces ya se sabe que es que viene el problema pero si se activan la mayoría de los implantes si activan los detectores de metales pero nunca ha sido un problema y usted no necesita ningún tipo de documento especial cada vez que va a viajar y eso también es un mito la mayoría de los aeropuertos ya saben cómo creer con estas situaciones y tienen unos protocolos cada un individual cuando todos los aeropuertos son iguales pero sí activa los detectores de metales pero no hay ningún problema con eso claro y hay que también saber que este tipo de cirugía va a ir en aumento porque nuestra población a nivel mundial ya va envejeciendo por lo tanto pues es una cirugía que cada día va a ser más común correcto correcto y ese es el propósito de tratar de siempre seguir aumentando nuestro conocimiento y mejorando las técnicas quirúrgicas y optimización de pacientes porque sabemos que con el tiempo de los baby boomers esta incidencia de alto platía sigue todos los años aumentando y esas son estadísticas de Estados Unidos es donde más está establecido pero Puerto Rico se refleja bastante con las estadísticas de allá afuera entonces el reemplazo de rodillas y caderas es algo bastante común y entonces también por consiguiendo el resultado las revisiones también son más altas donde ahí entra ya un poquito la cirugía más complicada donde esa quizás cirugía inicial no funciona por la razón que sea y entonces también se va a dar la incidencia de cirugías que tienen que volver a hacer que es lo que le llamo revisión entonces eso es algo que tenemos que tener para hablar claro y esa es la importancia de una buena evaluación con un especialista doctor cualquier persona que quiera más información sobre este tema ¿a dónde se puede dirigir? bueno yo paré con Facebook mi práctica tiene una el nombre se llama Ortho West de Ortopedia en el Oeste pero aparece como el doctor Alberto Criado Carrero y el número para cualquier evaluación o cualquier pregunta es el 939 454 4555 es facilito es bien fácil eso no se me olvida entonces ahí estamos a las órdenes ahí esos hermanos cualquier cosita pues por ahí nos conseguimos pues muchísimas gracias doctor por haber compartido con nosotros este rato y esta orientación para ya todos esos baby boomers y los no tan baby boomers que también pueden ser candidatos para este reemplazo de rodillas muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y mayra gracias 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 ¡Gracias!